¿Cuáles son los alumnos que van a ingresar de tercero de bachillerato? En la que no tiene costo y en la que queremos que todos aquellos que estén en la posibilidad, que tengan su bachillerato terminado, se puedan inscribir. Esta convocatoria es nacional y al mismo tiempo internacional. De tal manera que mexicanos o morelenses que vivan en el extranjero también pueden estudiar estas carreras en línea. A nivel internacional solo habrá mil espacios, pero a nivel nacional está abierta a todos los que quieran inscribirse. Son carreras pertinentes, convenientes, necesarias en el ámbito laboral. Son 12 cuatrimestres las carreras, todas las 12. Y pueden hacerlo con 24 cuatrimestres y con eso se titulan como técnico superior universitario. Estamos hablando de seis licenciaturas y seis ingenierías. Seis licenciaturas como licenciado en matemáticas, licenciado en seguridad pública, desarrollo comunitario, turismo internacional, licenciado en VIMES, pequeña y mediana empresa. Y también tenemos ingeniería en biotecnología, energías renovables, ingeniería en software, ingeniería de logística y transporte, entre otras. Entonces es una convocatoria nacional, invitamos a todos los morenenses. Actualmente el número de estudiantes de la Universidad Abierta y Distancia de México en Morelos son como 1.600 estudiantes. El promedio de edad de ellos anda entre 28 a 30 años. Pues es una gran oportunidad porque pueden estudiar y trabajar. Sí deben dedicarle aproximadamente diario, tres horas, para seguir estudiando. Es como si fueran a la universidad. Deberán tener computadoras, deberán saber manejar el internet y estudiar en línea. Se les va a ofrecer un mes de curso propedéutico para que sepan cómo se estudia en línea. Y recuerden que las grandes universidades a nivel internacional, hoy sus servicios son en línea. Y ese es el futuro de la universidad global, va a ser estudiar en línea. ¿Las inscripciones a un costo? No tiene ningún costo. Las inscripciones son en la página www.universidadabierta.com.mx Inscriben sus papeles, sus documentos los tienen que escanear, los envíen en línea. Y a partir del 1 de marzo, de abril, estarán estudiando el curso propedéutico sin ningún costo. Y pues a estudiar más o menos la carrera dura cuatro años, más su curso propedéutico. ¿Cuánto es la capacidad? No hay límite. A nivel nacional se pueden inscribir. Los exámenes se hacen en tres zonas aquí en Morelos. Que es la Universidad Politécnica de Morelos, la UTES y el Tecnólogo de Zacatepec. Son los áreas donde pueden ir a hacer sus exámenes. Y les comparto que la próxima semana ya nos reunimos con todos los municipios porque queremos que ellos nos ayuden a instalar en sus bibliotecas computadoras con internet y ahí la gente puede irse a estudiar. Si en caso no tuvieran computadoras la gente, entonces queremos facilitarle todavía más las cosas. Hay mucho interés sobre todo a Xochipan, Tepalcingo, Jantetelco, Conacatepec, donde quieren que sus estudiantes se queden ahí y evitemos con eso la migración de estudiantes. ¿Esto sobre todo es para los estudiantes que no van a poder ingresar a la universidad? Es una opción más. Puede ser que puedan presentar a la Universidad del Estado, a la UNAM, en el Ejército. Y es una opción más. Aquí no es examen, simplemente aprobar el curso por crédito, porque sí lo tienen que aprobar. Una vez que lo aprueben, entran en línea y ya son estudiantes de la Universidad Abierta y a distancia. Que a mí me parece que ha sido un éxito porque antes era un organismo descentralizado, o ya es autónoma, depende de la universidad, pero ya tiene su patrimonio propio. De tal manera que ha sido un detonador, me parece, y un apoyo necesario para muchas personas. ¿Cómo es que surge la necesidad de crear una licenciatura en seguridad pública? Bueno, es una opción más. Es lo que el mercado laboral... Miren, las 12 carreras. Se hizo un estudio de pertinencia por parte de la Secretaría de Educación Pública, y todas son carreras en las que se busca, más bien que son carreras que demanden el mercado laboral, que son pertinentes y que además van a encontrar trabajo tal vez muy pronto, muchos de ellos. Por ejemplo, turismo internacional, mercadotecnia, rápido pueden encontrar. Tienen un perfil muy específico de los egresados. Tienen un perfil muy específico de los egresados.